Solo me gusta cuando le conviene No me interesa el saber que quiere No necesito a alguien que me rede Con cursilerías, quiero compañía Manda mensajes de noche y de día El que decía que no caería Que a mí en serio no me tomaría Nunca creyó que yo así lo hacía Solo estoy mejor Mejor te olvido Más vale sola Qué mala acompañada De ti no quiero nada No, no, eso ya pasó Me dice malvada Pues le desvió llamada Que soy una bandida Pues le robé su corazón Ya me lo esperaba cuando tú querías tenerme Pero no sabías lo que yo tenía en mente Aunque lo quisieras me da tu noche de suerte Al verme bailando lo no sé cómo vencete Que dijiste ya es pa' mí Cuando directo te vi Tu plan siempre lo entendí Lo que tú querías de mí Que dijiste ya es pa' mí Cuando directo te vi Tu plan siempre lo entendí Lo que tú querías de mí Solo me gusta cuando le conviene No me interesa saber qué quiere No necesito a alguien que me enrede Con cursos y alegrías me quiero acompañar Manda mensajes de noche y de día El que decía que no caería Que a mí en serio no me tomaría Nunca creyó que yo así lo hacía Más vale sola Que mal acompañada De ti no quiero nada Lo nuestro ya pasó Me dice malvada Pues le desvió llamada Que soy una bandida Pues le robé su corazón Cuando pones mi canción Sola la bailo mejor Sé que llamo tu atención Llámame tu tentación Manda mensajes de noche y de día El que decía que no caería Que a mí en serio no me tomaría Nunca creyó que yo así lo hacía Solo estoy mejor Mejor yo y la luz Más vale sola Que mal acompañada De ti no quiero nada Lo nuestro ya pasó Me dice malvada Pues le desvió llamada Que soy una bandida Pues le robé su corazón Karen Gomez D.Company Game Over Music Game Over Music G.O.V.E.G.E.G.L.A. Gracias por ver el video.